Y nos detalla qué es lo que ha ocurrido con este menor, qué dicen sus padres, sus familiares o las personas que estaban a cargo de él en el momento que ocurrió esta tragedia. Adelante Pablo. Gracias compañeros en estudios. A esta hora me encuentro en la colonia Monteal, sector Peña Blanca Cortés, donde lamentablemente un menor pierde la vida por ahogamiento. Al parecer este niño de aproximadamente dos años de edad cayó dentro de una pila llena de agua y lamentablemente pues se ahogó. Voy a conversar aquí rápidamente con los padres. ¿Qué fue lo que pasó con el pequeño? Bueno, yo estaba aquí afuera y me metí para adentro porque el niño mío estaba llorando, entonces yo le fui a hacer un pepito al niño. Entonces cuando yo salía afuera, no miré al niño y lo andaba buscando y no lo hallaba. ¿Nunca se imaginó que...? Nunca me imaginé que el niño estaba muerto ya. Vine yo y yo pensaba que estaba vivo, me lo llevé con el doctor Juancho y el doctor Juancho me dijo que ya estaba muerto ya. ¿Nunca se imaginó verdaderamente esta tragedia? No, nunca me imaginé que iba a pasar esto. Usted tiene un niño especial, vemos en imágenes un niño con hidrocefalia, que usted tiene que estar pegada a él 24 horas atendiendo a su pequeño bebé. Sí, ahí lo paso cuidando yo. Este niño, ¿cuál es el nombre del que pierde la vida? Se llama Melvi Alfredo Rápalo Valencia. ¿Usted, el padre? No, pues yo, como le digo, yo no... La verdad, yo no soy el papá de él, sino que el papá de él está abajo. Yo solamente le ayudaba yo a ella. Yo soy el papá, pero del niño de... ¿Usted fue el que descubrió que el niño estaba ahogado? No, yo no descubrí, no, que fue ella. ¿Usted es el papá del niño especial que su esposa cuida? Yo soy el papá del niño especial, que ella cuida, yo tengo que trabajar, yo no paso casi aquí, porque por el momento de la leche, como me hicieron los alimentos, los alimentos que no le tenía que faltar a mi hijo. Entonces yo trato de ir a buscar. Hay veces que no tengo trabajo, yo tengo que pedir ayuda a unos menornitos que yo tengo en Leven, yo pido ahí, ellos me ayudan con una pan y leche, así. El niño necesita una válvula de hidrocefalia y ser... Porque está grave, usted tiene un niño especial que está grave. ¿Necesita ser trasladado a un centro asistencial? Sí, necesita ser trasladado y yo le pido a las personas que tengan el corazón, que tengo a mi hijo así, grave, yo no les deseo el mal a nadie, sino que yo les dejo que se cuiden las madres que tienen esos niños que están embarazadas, que se cuiden, porque es difícil estar viendo un niño las 24 horas, estarlo viendo así enfermo, solo uno sabe, padre, cómo pasa. Y me entienden, dicen que yo quiero ayudarle a ella, yo no puedo ayudarle porque yo pago trabajando, pago ocupado trabajando. Bueno, muchas gracias. Qué terrible lo que ha ocurrido en esta zona, sin lugar a dudas, una tragedia para esta familia, y me dicen aquí, que serena se ve la madre, pero cada quien asimila su dolor.